Uno de los primeros impactos en el corto plazo sería justamente una reducción de los precios del petróleo, en tanto que la demanda, perdón, la oferta del petróleo aumentaría con el ingreso de la industria petrolera iraní, que ya justamente se le levantarían varios de los obstáculos que ha tenido para ingresar al mercado internacional. Esto, como usted bien lo decía, pues tendrá un impacto seguramente en varios países de América Latina, que gran parte de sus ingresos o sus exportaciones consisten en la producción o la extracción de petróleo. Entonces esto sin duda alguna va a ser uno de los primeros impactos que percibirá la región con este acuerdo que han encalzado las potencias del P5+,1 y la República Islámica de Irán. Justamente en los años en los que Irán se vio aislada internacionalmente, internacionalmente recurrió a alianzas no tradicionales como en el caso de Venezuela, por ejemplo. Es posible que cuando este aislamiento internacional se reduzca, pues el relacionamiento de Irán con estos relacionamientos alternativos, uno podría decir, pues reduzcan importancia o mermen importancia en tanto que ya no va a estar tan aislado internacionalmente. Esto sin decir, obviamente, que esto va a llevar a que las relaciones entre Irán y Caracas, o por ejemplo, para citar algún ejemplo, pues cesen completamente. Pero sin duda alguna, uno de los elementos que tiene este acuerdo es que trae Irán de nuevo a las reglas de juego. Es un intento de los Estados Unidos por desmarginar a Irán y una posición que han considerado como ese Rock State o ese Estado canalla que le había impuesto George Bush, pues justamente han considerado la administración Obama que ha tenido un efecto negativo y han querido justamente traer a Irán hacia las reglas, hacia el lado de la legalidad internacional. Vivo Play, realmente te conecta.